Hay un complemento que sea en desarrollo que te va a servir para poder tener y administrar playlists directamente de tu OBS. Sí, es una alternativa a VLC Player. On3D.tv es el único sitio que te puede brindar paneles, banners, transiciones, alertas, fondos, overlays, íconos, emotes para tu stream. Prácticamente aquí puedes armar tu stream desde cero. Todo lo que te haga falta no dudes en visitar On3D.tv en la cual vas a encontrar una enorme variedad de recursos. Y no te olvides utilizar mi código del 50% de descuento Ángel Méndez para que todo te salga a mitad de precio. Donde puedes adquirir desde un solo elemento hasta paquetes completos de overlays junto con alertas, transiciones, etc. Para que tus streams dejen de verse tan sencillos y de verdad llames la atención con todos los paquetes de On3D. Bueno amigos, vamos directamente con ese tema y aquí tenemos prácticamente el programa que es una nueva fuente, por así decirlo, de lista de reproducción de medios. Esto funciona para OBS 30 o superior, ok. Simplemente vamos a darle acá donde dice ir a descarga o go to download y vamos a descargar el ejecutable que es este de acá. Si te sale un mensajito de que Windows no pudo verificar es por una licencia de Windows que muchos programadores lo omiten porque pues cuesta dinero, ok. Y como muchas veces todos estos plugins son totalmente gratis, pues se entiende, ok. Yo ya lo instalé, así que no hay ningún problema y nos vamos a dirigir nuevamente acá a nuestro OBS. Y aquí es donde va a empezar la magia amigos, ok. Aquí tenemos nuestras fuentes en las cuales se va a agregar una nueva fuente, ok. ¿Qué es esta? Media Playlist Source, ok. Porque también existe el de fuentes multimedia o fuente de video VLC, que yo tengo instalado VLC también. Sin embargo, si tú agregas una fuente multimedia, ok, tienes esta vista que es un poquito limitada, ¿vale? Vamos a cancelar. También, por ejemplo, si tú quieres agregar incluso pues una nueva galería de imágenes, ok. Pues, tenías esta vista limitada. ¿A qué le llamo con vista limitada? Mira, te lo voy a mostrar. Aquí si yo agrego esta que es Media Playlist Source, ok. Aquí, por ejemplo, lista de reproducción, ok. Vamos a darle a aceptar. Aquí tenemos esta parte que la verdad es la más interesante. Y tú puedes, ojito, tú puedes agregar carpetas completas, ok. Archivos, carpetas completas o incluso URL, ok. Entonces, aquí yo te sugiero, mira, esta opción está por si tú quieres que todos los videos se vayan reproduciendo automáticamente todo, ok. O sea, si por ejemplo tienes 10 videos en alguna carpeta, todos se van a estar reproduciendo uno tras otro, uno tras otro, ok. Entonces, aquí yo voy a agregar una carpeta completa. Mira, ahí está. Y va a ser directamente de renderizados por acá. Y aquí unos mobs que yo tengo, ok. Vamos a darle en seleccionar carpeta. Y si tú te das cuenta, ya se empieza a reproducir, ok. Aquí es muy importante. Ojo con lo que te voy a decir. Es muy importante que toda esta carpeta, toda esta lista de reproducción, aquí le voy a dar en loop, ok. Para que se reproduzcan todos, 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 todos. Vamos a darle aquí por defecto y listo, ok. Entonces, aquí va a ser muy importante donde tú quieres posicionar tu video, ok. Entonces, aquí, si tú quieres, por ejemplo, yo entiendo, mira, de hecho, el recuadro, no sé si lo alcanzaste a ver. El recuadro de este otro video es un poco más grande al anterior, ok. Y a lo mejor esto va a causar de que posiblemente no se alcance a distinguir correctamente los videos porque se van a hacer más grandes, más pequeños, etcétera, etcétera, ok. Eso va a ser muy, muy importante que lo consideres. Para eso, yo te recomiendo que le des en control R. Es para que se ajuste directamente la fuente al tamaño del medio del cual tú estás reproduciendo. Pero control F hace que ese medio, imagen, video, lo que sea, o sea, control F de tu teclado, ok, de tu teclado, va a hacer que se abarque toda la pantalla. Pero tú aquí tienes la libertad de poderlo poner donde tú quieras sin que afecte el tamaño del video. Y así se va a quedar directamente como tú ya lo pusiste, ok. Ahora, aquí viene algo súper interesante. Supongamos, tú no quieres ese video y dices, bueno, no, ok, ahí está. Quieres, por ejemplo, otro video, otro. Y aquí ya tienes la posibilidad, ojo, ya tienes la posibilidad de poder seleccionar la lista, ok. Aquí tienes todos los videos directamente de lo que ya se está reproduciendo, ok. Por ejemplo, quiero este de aquí, vamos a darle en Play Select, mira, ahí está, perfecto. O quiero, por ejemplo, este de acá, Play Select, mira, 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 ahí está, perfecto. Y si yo quiero agregar otra lista de reproducción en carpetas o archivos, voy a agregarlo en carpeta, por ejemplo, va a ser esa misma carpeta de renderizados. Y yo aquí tengo ya la carpeta de renderizados. Te recomiendo que le des aquí, donde dice Refresh File Name, ok, para que al momento de que le des aquí en Select File, ya te aparezca esa carpeta de renderizados. Y bueno, aquí ya tenemos todo prácticamente, ok. Supongamos, no sé, algún archivo de, no sé, este de aquí, mira, vamos a darle en Play y ahí está. Recuerda darle Control F, muy importante, y hacerlo un poquito más pequeño para que esto ya se quede totalmente fijo a donde tú lo necesitas. Y si, por ejemplo, se cambia a otro archivo, ok, que tiene una dimensión distinta, Play Select, abarque completamente donde tú lo seleccionaste. Esto está genial, amigos, genial, ok. Lo único que no me gusta es de que, pues sí, vas a tener que abrir, vamos a darle aquí en Guardar, abrir las propiedades de esta fuente de lista de reproducción y aquí mismo hacer todo ese movimiento, ok. Ahora, si, por ejemplo, tu fuente tiene audio, por ejemplo, ese videíto de ahí, vamos a darle en Play Select, ok. Eso va a ser muy importante que aquí, al momento de poner tu lista de reproducción de fuente, aquí va a aparecer, ok, una nueva fuente de audio. Dale clic derecho, propiedades de audio avanzado, lista de reproducción. Vamos a darle clic aquí donde dice Monitorización y Salida. Ok, ahí está. En ese momento, pues tú ya lo escuchaste, ¿verdad? Ya le bajé el volumen para que no haya problema. Entonces, ya depende de la monitorización que quieres. Por ejemplo, monitorización y salida te lo recomiendo si no tienes un audio de escritorio. Pero si tienes audio de escritorio, solo te recomiendo, solo monitorización, salida silenciada. Tú lo vas a seguir escuchando, pero no se va a escuchar doble en tu stream o en tu grabación o donde quieras. Pues bueno, amigos, espero que esta opción, esto que te acabo de enseñar, te sirva de alternativa para VLC, ya que muchas veces VLC tiene detalles, por ejemplo, de audio que se entrecorta o que no inicia correctamente los videos, sino que se traba al principio. Me ha tocado, claro que sí. Espero que esto te haya ayudado para que lo puedas emplear. A mí, la verdad, me va a ayudar un montón, muchísimo. Así que, por mi parte, eso es todo. Cuídate mucho y nos vemos a la próxima. Chao.